Hex Productions Siempre estoy andando Por un fuerte que la acera Mira, 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 mira Cuanto más quiero cruzarlo No voy a perder ni un minuto en volver a pensar Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una herida Ni un amigo nuevo, ni una herida Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una herida Ni un amigo nuevo, ni una herida Cierre las pamparas Nada te puede parar Cierre las pamparas Nada te puede parar Y yo No con las penas de collar de pipián Diferentes ya no son pelas, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se aguarda el hielo, se congela, uno Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a trobollate Y te confía, te ardió No voy a perder ni un minuto en volver a pensar Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una herida Ni un amigo nuevo, ni una herida Hay niveles para todo en esta vía No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una herida No voy a perder ni un minuto en volver a pensar